Ahora sí, estamos listos. Final Destination, Joker vs. Shulk, Diasmon contra Flagtail. Vamos a ver cómo se desenvuelve en este matchup ambos. Dos personajes y los fusionos del Ultimate, porque en el 4 no estaba ninguno. Son nuevos. Vamos a ver, bueno, qué puede hacer Joker para punillar esas cosas de Shulk, esas hipboxes extrañas, bastante particulares que tiene. Vamos a ver si el uso de Rebels Guard es algo bueno o es algo malo para evitar cosas con los monados, pero bueno, arrancan las conversiones. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Multi-Hit, Shield Art, vamos a ver lo que tiene que buscar acá es Bait Yard el Cooldown, pero bueno. Flagtail que arranca la ofensiva, va buscando con Smash Up, no hay salto, no hay grappling hook que lo salve. Primer Stock para Flagtail, primera sangre en los primeros 30 segundos de este. Tenía Shield en Cooldown. Flagtail está cambiando de arte para tratar de salir de ahí. Trata de salir con Speed, logra salir. Forward Throw, Tetchy Situation. Y Asmon que sale sacando la barata, pero sin embargo tiene una montaña bastante grande que trepar. Pareciera que no tuviera ninguna conversión. Está costando un montón. Sí, pareciera que no tuviera ninguna conversión fija de Throw Shock, pero bueno. Bueno, esto está una ventaja muy grande para Flagtail y la sigue estirando. Vamos a ver qué puede hacer Diasmon con este Arsene que se está yendo. Esto posiblemente saque a Arsene y tal vez se lleve un Stock ese Smash Art peligrosísimo. Fue suficiente para Baitear el escudo para Diasmon y así condicionarlo, sacarlo fuera del Stage. Vamos a ver Diasmon sin Arsene de su lado. Qué puede hacer para o cargar Arsene o para cerrar este Stock antes posible. Un Esguard, un buen raid, cualquier cosa puede servir. Mientras que Flagtail tiene que jugar súper cuidadoso. Tiene que cuidarse de los Kill Moves que no sean multi-hit. Tiene que cuidar muy bien ese Shield Art ya que es un comodín. Están al revés de los nombres. Están al revés de los nombres. Ok. Ah, claro. Le he dicho un olí a ese comodín por segundo. Ahora lo cae. Seguí comentando. Diasmon, Diasmon, Blacktail saliendo a la estrella a buscar a Diasmon. No logra sacar el Stock. Pero aquí vemos otra vez a Joker con Arsene. Shield para separar de todos los ataques de Arsene. Vamos a ver. Smash para ver si termina U y Diasmon se lleva el Stock. Diasmon, 0% Smash. Quiere terminar esto y se la cero con Smash. Diasmon, Blacktail con Speed. Le va a costar un montón a Diasmon a volver a seguir en el juego. Pero bueno, vamos a ver. Listo. Ya quedarme los nombres. Ahora sí. Y bueno, creo que el Shield Art es un problema muy grande para Joker. Y está sacando muy bien value. Digamos, Blacktail está jugando el matchup. Como corresponde. Vamos a ver cómo resuelve esto. La verdad que estar sin Arsene se siente helpless en este matchup. Sentís como que no es que conseguís un grave y podés abusar de cosas. Siempre te va a buscar. Siempre te va a buscar. Siempre te va a buscar un beatbox. Y el Reversumar, ni idea. No lo ha usado mucho. No lo ha usado mucho. Oh, y ese. Sí, sí. Eso le puede ser muy caro porque ahora tenemos un partido intacto y ahora tenemos a Arsene que aparece en el matchup. Empezando a tirar 6B, empezando a sumar porcentaje. Tiene el Poison encima. Esto es como 20% de daño en total. Sí, 20.7 para ser más exactos. Intenta condicionarlo con un Daya Tag. No lo consigue. Pero siga abusando desde aquí. Este Arsene está siendo clave. Y podría hacer lo que Diasmon estaba necesitando para este set. Pero Flactel que sale afuera del Stage con Smasher. No consigue concretar el stock. Pero está Iven. Estamos Iven de nuevo. Iven sorprendentemente. Sí. No sé qué cooldowns está teniendo Joel. Ahora mismo con sus hartes. El Dash Attack. El Power Smash. Colouteando el landing sobre el Stage. Esto es súper peligroso. El Shield que va a estar boiteado. Si vamos a tener cooldown. El Shield Dart. Es el Arsene más cooldown. Pero ese Power Smash. No, no, no. Se lo lleva. Sí, sí, sí. Se Sheldon. Que le terminó costando. Sí. Muy sólido. Pero Diasmon no se quedó atrás. Y al final. Podía estar para cualquiera. Sí. Si se elitan no se quedó. Bueno. Esto fue game nº 1 para Flat Tail. Actualizar el Score. A ver qué lee. Sí, vamos a hacer el Counter pick. Azmon. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Plataformas? ¿Van a mantenerlo arriba? No sé. Fue un matchup muy único. Leuker salió hace poco y la verdad, mucha gente no lo usa si crees. Ante la duda, Pokémon Stable. Claro. Nunca falla, ¿no? Calculo que pasa. Tal vez vemos un Counterpick. Si has con un jugador históricamente de The Ninja. The Ninja, uh, sí. Bayonetta. ¿La mamá? Quería venir la mamá. Está bien. Bueno. Shulker de nuevo. Se sintió conforme al final, lo que parecía ser algo bastante... Quizás ya entiendo un poco más el matchup. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Seguí entendiendo bastante mejor el matchup. Vamos a ver qué es lo que también aprendió Flactyl de esto. Capitaliza rápidamente con un neutral a la gran. No lleva mucho más. Uso de escudos. Están buscando acondicionarse un poco en neutral, medirse, Diasmo. ¿Qué tal de conseguir un save? Para empezar a sumar porcentaje. Ese dash attack. Coel outeando a Flactyl. Que viene hacia adelante. Sumando porcentaje. Eviteando un shield art. Caidingo down tilt. No consigue mucho más. Son al mejor de tres exactamente. Por el momento sí. Más adelante pasaremos a mejor de cinco. Las conversiones de parte de Flactyl. Que se ven interrumpidas. No conecta por poco. Aterriza el combater sobre el escudo de Diasmo. Diasmo que no tenía forma de panicharlo. Porque estaba muy bien especiado. Ese flying forward kill. Que va a pegar dándole un poco de terreno. Y un tiempo para cambiarse a Buster. Eh... Bueno. Se guardó el Buster. Se vio a Arsene y dijo. No, esto me lo guardo. Acá no me conviene. Uuuuh. Buena smash charge. Así en un segundo se lo llevó. Que chao. Sí. Parpadeamos. Y otra vez en menos de un minuto. Flactyl con una ventaja muy grande. Pero ya hemos visto lo que pasó antes. Y que esto puede estar para cualquiera. Vamos a ver cómo se desenvuelve Diasmo. Ya lo vimos en esta situación. Y terminó resolviéndola bastante bien. Tenemos Zapthrow. Tenemos Zapper. No colecta el grappling hook. Trata de buscar un reset. Esto va a ser castigado. Sí. Mmm. Shield Dart. Entra en cooldown. Esto es castigable. Shield Dart que no se va por nada. Y bueno. 57% contra 15%. Una montaña bastante grande para trepar para Diasmo. Pero fíjate que todavía no lo tocó. Todavía desde que Diasmo reformió hace un minuto que no lo tocó. Está jugando muy paciente. Sí. Está haciendo las cosas bien. Parry no consigue mucho más. Y eso que no es castigable en Shield. Diasmo situación off stage. Ese grappling hook. Hacia arriba. Pongo que fue un misimple. No esperaba estar fuera del stage. Ok. Backthrow. Tenemos a Eshgard. No sé si tenemos a Shield. Hija. Hija. Ok. Situación tranquila. Esperamos a Arsene. Como bueno yo. Hasta que no venga Arsene no juego. Ahora Joker está acompañado de un adulto responsable. La historia es diferente. 72%. Te va poquito. Empieza a sumar el percentage. L ruby. DASH Atac Ahi. Undralbo con la outeando que iba. Undralbo salta. Y ha tirado un aéreo. Shield S cae marchandolo. A 95% es un lindo percentage para tener a Arsene y para tener a Shock. Sin Shield. Dart, ese Fogarer que no conecta a Flaktel que aterriza con el backer sobre el escudo del Diasmon, Diasmon que tiene que buscar, y Arsene que así como así se va, y bueno, pero todavía sigue casi sin tocarlo, está muy sólido, mientras que Diasmon sumó unos 80% Este Rebels Guard va a ser castigado, Grappling Hook para volver a la stage, cambias más, consigue un Dante, no, por nada, no se muere, Grappling Hook, uy, muy lindo eso, pensé que se iba a morir Flaktel, sí, sí, pero no, se agarra de espalda, Jules parece que tiene un muy buen drift En el segundo hit de la P, tenemos Speed Monado online, el backer para segunda fuera de stage, Jamparillo va a buscar a Talakaza, no va a buscar, no consigue nada, la ofensiva fuerte de Diasmon, corneriándolo, Shield Dart, forward smash, y bueno, no pasa nada, el Shield Dart hace que pedís menos Lo único que tienes menos no es para comer, así que obviamente todos los statuces, pero igual puede matar Va aterrizar sobre la plataforma Flaktel, Flaktel que está esperando el cooldown de sus Artes, consigue el smash art a una distancia un poco considerable Pero el dash attack sobre el escudo, queriendo gridear, matar rápido, no lo consiguió, el gaso es castigable Diazmon que se toma su tiempo en la Angel Platform Espera, no quiere cometer más errores Esto todavía es posible, no está perdido Pero tiene que jugar bien Sabemos que Diazmon es un jugador capaz de hacer esto Pero Flactail es una bestia Lo tiene enfrente, lo tiene con dos stocks de ventaja Vamos a ver como puede Diazmon apagar este momentum De parte de Flactail, el backslash que pega de espalda Y arrancan las conversiones Arsene que entra en juego, el dash attack no es suficiente Afuera del stage, trata de currir el borde Impecable, va que reparte Diazmon sacando el stock Y siguiendo en la partida Arsene que sigue acá, vamos a ver Como se desenvuelve de borde, aterriza Le vuelve a agredir a Flactail, Flactail que se lo quiere llevar ya Flactail que quiere cerrar el restaurante, es posible Va a cerrar, está tratando de buscar un down throw Me parece, pero Diazmon que sigue, Diazmon que sigue En la ofensiva y otra vez el backslash Misma situación, esto está Exactamente igual, Arsene que se está Por ir para Diazmon, pero Está en una situación bastante cómoda, no sé si hay Shieldard, hay Shieldard, muy lindo, Rigard Empiezan las conversiones de parte de Diazmon Quien agarra todo el momentum, y Flactail Que se toma un respiro, Flactail Que así como así se le borraron dos stocks Lo va a buscar afuera el stage No hay Smashart, tenemos salto Smashart abajo en el grappling hook Que se agarra, y Diazmon sigue en partido Smashart a punto de irse Arsene, casi que por la mitad Vamos a ver como consigue Diazmon Terminar de cerrar esto, porque agarró un momentum enorme Vamos a ver si es suficiente para darle vuelta Siguen sus conversiones, consigo lindo upper No hay salto Shieldard para Flactail, dándole un respiro Arsene, a mitad de camino Está llegando, pero todavía no está acá Va a llegar para el momento justo Donde un hit fuerte de Arsene Puede dar vuelta a la historia El backer con el Smashart no es suficiente Lo va a buscar afuera del stage Vuelve Flactail con lo justo El counter es castigado Forward throw Los porcentajes ya están totalmente invertidos Es sin firmar la diferencia Pero Diazmon trepó una montaña gigante Y ahora sí lo quiere llevar Tiene todo el momentum El uso de ese IV lo pan y llega Back throw No llega Arsene todavía Shieldard, eso es castigable Diazmon que lo va a tirar, iba a decir afuera Pero no llegó a tirarlo afuera Flactail que tiene que cerrar restaurantes posibles Diazmon con todo el momentum del mundo Flactail que aterriza en la plataforma El backer que conectan es suficiente Pero el power air Le va a dar el set a Flactail Increíble set Increíble los dos jugadores al final Un aplauso para ambos